Hola comadres, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video, un poquito diferente que van a ver en este canal. Hace unos meses, hace... sí, hace como dos meses más o menos, una persona coreana que está viajando por Latinoamérica me contactó para que cuando viniera a mi ciudad yo le pudiera dar unos recorridos y nos conociéramos y también grabáramos algunos videitos. Pues bueno, la comadre llega hoy, entonces tengo que ir a recogerla al aeropuerto y de ahí nos vamos para el centro de la ciudad, vamos a ir a cenar. Hola hermanas Él está viajando por Latinoamérica y ahorita está en México, ha conocido varios lugares de México y tiene un canal de YouTube donde sube sus videos sobre los viajes que va haciendo. A ver, pláticales. Pues tengo un canal de YouTube, por algo así. Empecé a viajar desde Cuba, entonces ya pasé Cuba y estoy viajando por México y voy a ir a Colombia y hasta Brasil. Entonces viajando me gustaría conocer a la gente y en el país que estoy, si hay algunos suscriptores. Me gustaría ver y practicar y así es. Habla muy bien español, así que vayan a su canal comadres, ya saben apoyarlo y dejarle mucho el bonito like, dejarle el comentario. Pues ese día comadres, después del aeropuerto nos fuimos para el centro de la ciudad. Él tenía hambre y me dijo que quería probar comida típica, así que yo ni tarde ni perezosa. Fuimos a un lugar donde venden uno de los platillos más famosos de esta ciudad, que son las tlayudas. Así que estando ahí le dije, pues mira comadre, tú puedes pedir esto, esto es así, esto es así. Y él pidió. Comadres, pues estamos comiendo. Comida oaxaqueña, obviamente. Y... Qué grande. Está muy... Sí. Cuando yo estuve en la ciudad de México, nadie me escribía en una tona tan grande así. Pero lo importante, eso vale como 87, 85 pesos. Ajá, por ahí, más o menos. Pero se come con mano o... Sí, le pones guacamole, aquí hay guacamole, salsa, limón y esto también se come. Ese se llama chepiche. ¿Chepiche? Ajá, chepiche. Lo puedes comer, no sé si te guste, pero... No, me gusta más cilantro. Y además, siempre me daba estos tres, pero nadie me daba guacamole. ¿Te gusta el guacamole? Mucho mucho. Pero siempre hay que pedir extra. No, aquí no. Ajá. Aquí no, aquí ya viene incluido. Oye, ese se llama qué? Tazajo. ¿Tazaco? Tazajo. No. Tazajo. 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 Ah, Tazajo. No. ¿Cómo se llama? Ah, esta se llama tlayuda. 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 En Corea, aguacate es demasiado caro. Uno, uno bueno vale como dos dólares. Cuarenta pesos. Un, un solo aguacate. ¡Ay! Cuarenta pesos. Qué bárbaras. Fría. Me quedé congelada. Quedé cuando me dijo que no le había gustado. Yo dije, no, pues. ¿Y ahora qué? Ya dos horas apenas llevamos y ya le arruiné el viaje a la comadre. ¿Qué voy a hacer? O sea, yo sí. Fue como si me... O sea, hasta la presión se me bajó, comadre. Yo sentí que le arruiné la boca chueca. Aunque he de admitir que ese día sí no estaban buenas las tlayudas. No sé qué pasó. Se me fue la peluca para atrás y ahora yo dije... O sea, todo se derrumbó dentro de mí. ¿Qué voy a hacer? Ya le arruiné el viaje a la comadre. Todavía ni siquiera dos horas llevamos y ya no le gustó la comida. Ay, no, hermanas. Yo quedé estúpida. Afortunadamente ya después todo mejoró, hermanas, porque sí le gustó. Hasta se acabó la tlayuda. Ya triunfé, ya. Aquí yo... ¿Para qué le sigo mejor? Sí. Miren, eh. Y dice que no le gustó, pero... La comadre ya casi se acaba el guacamole y... Aquí el chivito. Mira, mira. Mira la tlayuda ya cómo va. Ay, hermanas. Qué bueno que no le gustó porque si no se pide otra. Pero no le gustó. ¿Qué te parece Oaxaca? Oaxaca... Yo pensé... En el centro de Oaxaca, yo pensé que era muy tradicional, pero diferente a mi pensamiento es... Hay muchos restaurantes modernos y los bares modernos. Y el clima. No sabía que hiciera el frío. Y además mantiene la forma colonial. Por eso se ve muy bonito. Y me gustó mucho aprender qué significa greca. Y fuimos a tumba y me gustó mucho. Aunque tengo... ¿Cómo se llama? Claustrofobia. Aunque tenía... Aunque tengo claustrofobia, me atrevé a entrar. Así, casi... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Agachado. Agachado. Y me gustó mucho. Y ahora vamos a probar la comida Oaxaca. Pues resulta que el otro día nos fuimos a un lugar de Oaxaca que se llama Mitla. Que hay una zona arqueológica. Está muy mono el lugar, muy bonito. Pero dentro de la zona arqueológica hay unas tumbas subterráneas. Y para eso pues tienes que agachar un chorro. Y le dije a Lucas, tú no eres claustrofóbico. Porque dije, ¿qué tal si es claustrofóbico? Y entramos y se pone mal o algo. Y me dijo que no. Y ya después cuando íbamos entrando me dice, Oye, ¿y qué es claustrofóbico? Y yo, ¡Hermana! Que te dan miedo los espacios reducidos. O que te dan miedo como espacios... Como ese que está debajo de la tierra. Y me dijo, ¡Ah no, sí, sí! Y yo, ¡Ay no, pues no entremos! Pero lo bueno es que sí, entramos. Y no le pasó nada, afortunadamente. Le encantó todo lo que estuvimos bien. Es muy divertido él. Es muy ameno. Y además, cambió un poco la visión acerca de la sociedad coreana. ¿Saben? Como que ya teniendo contacto directo con alguien que es nativo de Corea. El panorama cambia, uff, enormemente. Y se mueve. Parece... Eh, empadado colombiano. Oh, el gusto. ¿Tiene fibra? Es un cerronega No es tan dulce pero sí se siente la misma ¿Qué tal? Sí, ¿sabe dulce? Diferente a la técnica Ya, aquí hay uno de los que tenemos que tomar el procedimiento que puede ser humo, el tipo de tanda y el tipo de... ¿Y cómo se come? Bueno, pues en cuestión de eso tendría un poco así mezcal, puedes tomar la naranja, meterle un poquito de sal de cusano ¿Sal de cusano? Sí ¿Cusano tiene sal? Pues estando en Mitla, a Lucas le dio curiosidad por conocer el proceso de elaboración del mezcal Así que buscamos un lugar donde pudieran explicarnos todo el proceso de elaboración de esta bebida Y encontramos un lugar donde lo hacían de manera artesanal Así que, pues nos fuimos a meter ahí comadres Después de eso comadres, nos fuimos hasta Hierbelagua, nos subimos en una mototaxi Miren, pum, vale que nos vamos Hermanos Hermanos, ahora ya estamos en Hierbelagua Y... Nos cansamos mucho Fue muy cansado el trayecto Pero... Llegamos Cuando llegamos en el carro, en la subida Fue... Fue descansado Hermanos, creo que nunca les conté Pero... Bueno, el día de hoy nos tocó venir a Hierbelagua Que es un sitio natural muy importante de aquí del estado donde yo vivo Y Lucas me dijo que quería conocer algunos lugares Entonces yo le recomendé venir a Hierbelagua Y desde la mañana estamos como que visitando varios lugares Y ahorita pues nos tocó venir aquí a Hierbelagua No les grabo que es Hierbelagua porque Hermanos, yo ya hice un video en mi canal de viajes Estúpidas ustedes si no me van a seguir a mi canal de viajes Vayan ahí y busquen 10 cosas que no sabías de Hierbelagua Y tengo ese video y tengo otro de un vlog Cuando vine con mis amigos a Hierbelagua Y ahí les explico como de que que es Por qué es tan importante y todas esas cosas Ahorita Lucas anda por allá Está tomando el sol Porque ya... Hace rato ya se metió Ay hermanos, nos cansamos de un chivo, caminamos de un chorro Y pues hasta aquí el video del día de hoy comadres Y vayan a seguir a Lucas, si les gustó este video diganme aquí abajo Para que yo les haga como que videos un poquito de esta temática Tal vez si quieren que yo los lleve a algún lugar de la ciudad donde yo vivo Si quieren que les muestre algunos lugares pues díganme Y de todos modos yo tengo algunos videos que he hecho en mi canal de viajes Para que vayan y los vean Sigan a Lucas en su Instagram, en su canal de Youtube Y nos vemos hasta el próximo video de Chisme Coreano Bye bye